Entró en funcionamiento el Hospital San Miguel de Primer Nivel en Arboleda Berruecos. Ya entregando a la comunidad esta obra que ha sido, es muy necesaria para toda nuestra gente. De verdad que con todas las dificultades que hay en salud, hemos hecho los esfuerzos posibles y es ahí que hemos entrado en un proceso de articulación con la gerente de la ESE, con todos sus funcionarios, la alcaldía, para poder sacar este sueño adelante. Después de muchos años de gestión, trabajo y esfuerzo, las comunidades cuentan con las instalaciones, equipos y personal médico de la más alta calidad para brindarles un servicio de salud digno. Entrevista 2. Estoy haciendo mi tercera alcaldía, pues es grato poder entregar esto al servicio de la comunidad, que haciendo cuentas más o menos hemos hecho una inversión aproximada a los 1.600 millones de pesos. Pero algo bien importante que resaltar es el tema y el proceso que llevamos de articulación para que estas cosas se den, para poderlas sacar adelante y lo más importante ponerlas al servicio de la gente. Una alta calidad que podemos brindarles el día de hoy, no solamente en infraestructuras, si bien como lo decía nuestro alcalde, también en equipos, porque se adquirieron todos esos equipos que nos permiten realizar una mejor atención, un mejor diagnóstico de todas las personas que nos visitan. Sus habitantes reciben con agrado estas obras que mejoran su calidad de vida. Por todos los usuarios de aquí de nuestro municipio, para que le presten un buen servicio y que le mejoren la calidad de la prestación de cada uno de los servicios de aquí, de este hermoso hospital que ahora se inaugura en el día de hoy. Para el canal Nariño Televisión desde el Norte informó Viviana Yepes.